En estos 20 años, ¿cambió el tema de las comidas, de las dietas, de cómo vivir un poco mejor? ¿Qué tal Cristina? Bueno, gracias, sí, a mi verdad que un montón de tiempo. Y sí, bueno, de aquella vez que nos conocimos, hace 20 años atrás, a esta parte, bueno, todo fue evolucionando para bien, ¿no es cierto? Salimos un poquito de la restricción, de lo que es la dieta, de los no, que es muy difícil mantener, más allá de la buena voluntad del paciente o de nuestra buena predisposición como profesional de querer ayudarlos. Tiene que ver con una cuestión fisiológica, de neurotransmisores, de que lo que nos gusta nos va a gustar ahora y siempre, y que es muy difícil el no para siempre, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay que aprender a convivir un poquitito con las cosas que nos gustan. Sí, esto de, a ver, de los consejos básicos que inclusive los médicos dan a los pacientes, más allá de nosotros como nutricionistas, es de, bueno, de comer alimentos bajos en grasas, controlar las harinas, porque son alimentos que si no los gastamos se acumulan como grasa en nuestro cuerpo, comer más verduras, más frutas. Son consejos muy lindos, ¿no? Y pintorescos si uno los puede dibujar en forma de frutas y verduras, pero bueno, después hay una necesidad real y a veces que tiene que ver con las costumbres de nuestra familia, que tenemos arraigados, de tortas, de facturas, y bueno, cómo convivir con eso. Hoy por hoy no se elimina por completo, más que de la dieta uno podría hablar de la alimentación, esa es la evolución. Si encontrar el horario, cuál es el horario más seguro, dentro de cada rubro de alimentos hay determinados alimentos que podemos manejar mejor en cantidad que otros. Entonces nosotros decimos que, bueno, uno pierde el peso y la comodidad y la salud cuando pierde la porción, ¿no? Y la porción lo perdemos con aquellos alimentos que no podemos controlar. Puede ser dentro del rubro frutas, por ejemplo, hay determinadas frutas que uno puede decir, bueno, compro sandía y no puedo parar. Entonces, bueno, teniendo la posibilidad de elegir otras frutas que me gustan, evitar algo que sabemos que no vamos a poder controlar. Cuando perdemos la porción, uno pierde el peso y pierde muchas otras cosas. Perdés actitud, perdés ganas de salir, perdés talles de ropa. Entonces, bueno, un poquitito apuntar a eso, que no es una dieta de invierno, no es una dieta de verano, es simplemente buscar aquellos alimentos que me dan de seguridad de poder respetar la porción. Y, bueno, y a partir de ahí tener un método en la alimentación que nos lleve toda la vida, ¿no? Porque estoy de vacaciones, me tomo vacaciones con la comida, ¿no? Exactamente. A ver, muchos preguntan, bueno, hay más pacientes en verano. No, en realidad es todo el año. Creo que hay una toma de conciencia de que uno tiene que cuidar el cuerpo todo el año. Acá en Salto hay mucha oferta de hacer, de movernos, desde tango, folclore, costanera, hockey, vole, básquet, tanto para adultos como para chicos. Movernos es fundamental todo el año. Bueno, lugares encerrados, digamos en invierno y aprovechar el aire libre. Lo mismo nos pasa con la ropa. Ponemos ropa más liviana en verano y ropa más abrigada en invierno. Y, bueno, y lo mismo con la alimentación. Hay determinados alimentos como las frutas o los yogures que la comemos con mucha facilidad en el verano y otros que tenemos que intentar en el invierno reemplazarlo para no forzar la alimentación y sentirnos frustrados en algún punto, ¿no es cierto?